Antes de mencionar los premios, queremos agradecer a un medio que nos retransmite desde Estados Unidos, Ronald, con más de 20 mil conectados a esta hora. Muy bien, ellos son Macro Digital TV en Estados Unidos. Es por eso que una de nuestras candidatas tuvo que hablar también en inglés para la gente que nos ve afuera.